¡Los vamos a hacer hoy! Bueno, Elena, están teniendo un gran torneo, van líderes peleando ahí codo a codo con Atlas cada semana, pero ¿cómo fue la planeación de este torneo? ¿Qué es lo que pensaste? ¿O qué es lo que se buscó cuando decidieron ir por las refuerzas que incorporaron? Pues mira, teníamos un equipo yo creo que muy competitivo, pero nos hacían falta como los perfiles de jugadoras, que yo necesitaba para el nuevo sistema que quería yo implementar, entonces pues es que buscamos jugadoras que se adaptaran como a esa nueva idea futbolística y fueron los reemplazos que ahora pues ustedes ven en la cancha y esto ha hecho que pues que haya una gran competitividad interna, ¿no? que buscamos con este sistema y buscamos con esta planeación que hicimos, que las jugadoras pues poderlas potencializar, ¿no? potencializar sus, pues todo lo que venían haciendo bien y ahora, bueno, pues también con la ayuda de los nuevos reemplazos. Daniel Padilla en una entrevista mencionaba que cambiaron la formación, el sistema, que ahora son un poco más ofensivas o agresivas, ¿eso es lo que estabas buscando? ¿Estabas buscando un equipo mucho más ofensivo? Sí, o sea, siempre la verdad es que me ha gustado ser un equipo ofensivo, he tratado de que se dé eso y pues modifiqué ahí algunas cosas y entonces por eso te digo, en base a lo que yo buscaba, se buscaron esas características, esos perfiles de las jugadoras. Oye, mencionaste ya un poco lo de la competencia interna, desde afuera lo que yo puedo llegar a percibir es que es justamente eso, ¿no? Y veo el caso quizá de Viviana Quintos, con la llegada de Lucía Rodríguez, que elevó su nivel, eso es, venía jugando bien, pero elevó bastante su nivel. ¿Es esto lo que tiene hoy a Pumas Femenil arriba, Elena? Pues mira, yo creo que es todo, ¿no? Creo que el equipo ha venido trabajando desde hace muchos años juntas, la mayoría, ¿no? Entonces, pues entienden mucho mejor, ellas saben, como tú lo dices, ¿no? Que la competencia interna ahorita es muy fuerte, entonces cada que entran a jugar, pues entran a dar lo mejor, porque saben que la que está detrás va a dar lo mejor, va a ser igual o mejor que ella, ¿no? Oye, sí, dime, dime. En el tema de la pandemia, sabemos que muchas de ellas estudian, hacen otras cosas. ¿Cómo has encontrado al grupo? ¿Cómo las has notado? Ya son varios meses, ya hubo un torneo incluso, pero ¿cómo las notas con esto de la pandemia? Pues mira, la verdad es que la pandemia creo que es algo que nos ha afectado muchísimo a todos, que nos supera, pero yo la verdad es que estoy muy orgullosa con el equipo, porque he tenido mínimos casos de COVID, y las jugadoras se han cuidado muchísimo, nosotros tratamos todo el tiempo, ¿no? De estar reforzando con información, de que se cuiden, pues están las pruebas que nos hacen a cada rato, y tratamos como, digo, como tanto el club como nosotros como cuerpo técnico, pues de apoyarlas, de que no sea esto tampoco tan estresante, porque ya en sí es estresante, ¿no? Pero que no sea de más, porque pues es algo que nos afecta personal, pero también nos afecta en cuanto a la familia, a las personas que tenemos pues cercanas. Entonces, pues creo que hemos hecho, o han hecho ellas también mucha conciencia sobre esto que está pasando, y la verdad es que no me puedo quejarnos, nos ha ido muy bien. Oye, Elena, a título personal, estuvimos contigo, de hecho, logramos hacerte quizás de tus primeras entrevistas como estratega de Pumas Femenil en la Copa MX en la Federación, y hoy te mantienes después de tantos años. ¿Esto cómo sientes cuando te reconocen esto? Pues mira, la verdad me da muchísimo gusto. Pues la verdad es un orgullo para mí el poder seguir aquí, el que una institución como Pumas pues me haya dado la oportunidad, ¿no? De seguir creciendo y de seguir aportándole al club, y de volverle pues con trabajo toda la confianza que depositaron en mí. Y pues me siento contenta, ¿no? Porque al final, pues de los que iniciamos quedamos nada más Leo y yo, y más, ¿no? El ser una entrenadora de una institución, como te digo, como Pumas. Entonces, pues contenta, agradecida, y con toda la disposición y las ganas de seguir adelante, y de que los resultados sean mucho mejores. Y hablando en ese sentido también con lo que sientes, con lo que has vivido, sufrido y superado, no todo han sido rosas. Ahorita sí son muchos reconocimientos, pero hubo momentos complicados, momentos donde había críticas. ¿Cómo sobrellevaste esto? Pues mira, la verdad es que te tienes que hacer fuerte, porque pues yo no estaba acostumbrada a esto, ¿no? Porque al final es mi primera oportunidad en fútbol a nivel profesional, profesional, y la gente a veces es muy dura, ¿no? Te dañan mucho con las palabras y no saben realmente lo que está pasando, el por qué haces una u otra cosa, el por qué metes o no a una jugadora, lo que pasa en el día a día, y a veces te juzgan de más y no te dan la oportunidad de, pues ni de defenderte, ¿no? Y no me quiero defender, porque al final pues es mi trabajo y así es, y lo acepto, acepto las críticas buenas y malas, porque al final pues aprendes de ellas, ¿no? Y esto te van haciendo más fuerte, y de mi parte, por ejemplo, hubo, como tú lo dices, momentos muy, muy duros, ¿no? Donde la gente pues ya pedía mi cabeza y que fuera Ileana y que, pero pues creo que me siento tranquila, y eso es lo que me ayudó de saber que todo lo que he hecho, lo he hecho con todas las ganas del mundo, con toda la entrega del mundo, y no me he quedado como con nada guardado, ¿sabes? Con, con, tengo toda la disposición para poder seguir adelante y poderle dar una satisfacción a la afición, que la verdad es que ha sido también muy linda, y, y, y pues al club, ¿no? Por la oportunidad que me dieron, y pues a mí, yo no creo que haya ningún entrenador que no quiera ganar, que no quiera estar dentro de los primeros lugares y ser campeón, no lo hay, ¿no? Y tú trabajas para eso, te esfuerzas para eso, y día a día en tu cabeza lo único que está es ver cómo lo mejoro, qué hago, por dónde le muevo, este, pues buscar prepararte, y demás, ¿no? Este, este torneo llegó a ti como, como un tanque de oxígeno quizá, como una respuesta a todo el trabajo de los años pasados. Pues, mira, la verdad me siento contenta ahorita, muy contenta, no te lo puedo negar, ¿no? Porque los resultados, como dices, pues han sido muy satisfactorios, pero como les digo a las niñas, se lo merecen, y se merecen estar en donde están, porque lo han buscado, porque lo han trabajado, y lo hemos trabajado todos. Hoy tenemos un gran equipo de trabajo, yo tengo un gran equipo de trabajo, este, en el que, pues las ideas que tenemos, las están llevando a cabo, poco a poco, paso a paso, como lo he dicho, partido a partido, vamos a seguir luchando por, por mantenernos, ¿no? Para mantenernos, tenemos que ganarles a todos, absolutamente a todos, seguro que habrá alguno con el que, llegaremos a, a perder, pero eso no está dentro de nuestra cabeza, eso no está en, en, entre nuestros planes, y, y pues sí, me siento muy, muy contenta, y muy afortunada, de que al día de hoy, estemos tan bien. Ahora, Ileana, para rato todavía en Pumas, te ves mucho tiempo, como térmica. Oye, este, mencionabas justamente lo de la derrota, y espero que no se malentienda la pregunta, pero, ¿tu equipo está listo para cuando llegue? O sea, ¿tu equipo puede estar listo para cuando llegue esta derrota? Mira, creo que es algo que siempre les he manejado, he tratado de que ellas siempre tengan los pies, en la tierra. Saben que, que, que si llega, bueno, pues entonces nos volvemos a levantar, y volvemos a trabajar, y buscamos otra vez que se nos dé el triunfo. Entonces, creo que ellas al día de hoy son unas jugadoras muy maduras, son jugadoras que, que entienden perfecto de qué se trata, y, y nada, pues nos hemos levantado mil veces, así que una más no pasa nada. Oye, ¿cómo te llegó, y cómo le llegó a las jugadoras la noticia de que van a estar ya, por fin, en el Olímpico Universitario? Lo vivieron, y yo estuve, tuve la oportunidad de estar en ese partido, creo que fue algo muy especial lo que se vivió, cuando fueron, antes de la pandemia, pero ahora ya va a ser su casa, ¿cómo, cómo la sentiste, cómo les diste la noticia? Pues imagínate, o sea, las niñas estaban felices, felices, yo llegué y les dije, bueno, pues en reconocimiento a su trabajo, y a todo lo que han hecho, el club ha tomado la decisión, de, pues de que ya vamos a jugar esta temporada, en el, en el estadio de CEU, y, pues, es una motivación, es, es un agradecimiento enorme con el club, que siempre lo ha buscado, la verdad es que siempre lo ha buscado, darnos ese reconocimiento a nosotros, te habla de, de un club que, que quiere, que seamos, un equipo, que está siempre, siempre, siempre apoyado por ellos, porque eso, digo, no te lo puedo negar, es, siempre hemos tenido el apoyo del club, en todos los aspectos, y hemos ido creciendo poquito a poco, y ellos nos han ido apoyando en ese crecimiento, al día de hoy, pues el que nos den la oportunidad, de, de, de estar en, pues en un recinto, como lo es el estadio universitario, pues para nosotros es una, una bendición, un agradecimiento, y, y vamos a tratar de hacer absolutamente todo lo posible, por representar a Pumas dignamente, y, y hacer que la afición se sienta orgullosa de nosotras. ¿Qué sentiste cuando pisaste aquella BCU como entrenadora? No, ¿qué te puedo decir? La sangre te hierve diferente, desde que íbamos en el, en el autobús, y veíamos el estadio, el entrar a, a los túneles, y, y te lo juro, se siente, es una energía totalmente diferente, el subir a la, a la cancha y saber que, pues que estás haciendo historia, ¿no? Al final, estamos haciendo historia ahí, y, y partido a partido lo haremos, y trataremos, como te dije, de representar, pues, a Pumas femenil con, con, con la mayor dignidad. Oye, Eliana, en el panorama ya están a la vuelta de la esquina de un clásico capitalino, enfrentan a, a la América, ¿cómo, cómo se viven estos duelos en la, en la femenil? Porque, a ver, en el varonil es el clásico capitalino, está toda la historia, la forjan desde fuerzas básicas, pero, ¿cómo se vive en la femenil este partido? Pues mira, lo, lo acabas de decir, o sea, creo que este, este es un clásico igual, porque, eh, te lo inculcan desde chiquito, ¿no? Como lo dices, en todas las categorías es un clásico, y para nosotras, pues, también lo es, se vive diferente, eh, es un, es un partido en el que, pues, eh, si nos vamos a los partidos que hemos tenido con América, a nosotros nos va bien en su casa, a ellas les va bien en la noche, nuestra, y América, pues, es un equipo que no nos va a permitir errores, nosotros estamos trabajando para que sea un gran partido, pero es un equipo, como te digo, que no nos va a permitir errores, tiene una gran dirección, tiene un gran cuerpo técnico, tiene jugadoras muy buenas, y, y, pues, que sales a la cancha a, a querer, hijo, matar, ¿no? Que sales con todo, y, la misma, la misma idea que se tiene del clásico, de los niños, del varonil, lo tenemos las mujeres igual, creo que aquí se juegan, sí, los tres puntos, pero tienen un sabor diferente. ¿Para ti también tiene un sabor diferente de enfrentar a Cuellar? Pues sí, imagínate, o sea, para mí, el señor Cuellar es, cuando yo en mis inicios, él me daba, ¿no?, pláticas, en mis inicios, yo alguna vez le fui a pedir que me dejara estar en, en selección, viendo, solo viendo, o sea, iba yo al CAR, solo a ver los entrenamientos, a estar ahí, no, no hacía absolutamente nada, pero lo que quería era aprender, entonces, para mí, pues, imagínate lo que, lo que es Cuellar, ¿no?, para empezar, pues, toda una institución en el fútbol femenil, y, y verlo y enfrentarlo, me da mucho gusto. Oye, ¿y te dicen algo, Campa, Santa María, o Díaz, de la espinita que tengan clavada por enfrentar a América? Pues no, la verdad es que no, este, no, al final, nunca, no tratamos ni con América, ni con ningún equipo, tratar de ver qué con los demás, ¿no?, sino más bien enfocarnos en lo nuestro, en nuestro trabajo, y lo único es inculcarles a ellas ahora, que ahora la camiseta que tienen que respetar, pues, es esta, por la que se tienen que quedar con todo, es esta. Entonces, no, no me, la verdad es que no me interesa, respeto a los demás equipos, a todos, absolutamente a todos, y nosotros estamos nada más enfocadas en lo nuestro. ¿Qué le dices para, para terminar ya la afición que, como dices, antes había, pues, muchas piedras, jitomatazos, pero hoy todos son aplausos, hoy todos son halagos, ¿qué le dices a todos ellos? Pues, primero, eh, como te decía, a veces, eh, son muy duros, ¿no?, muy duros en, que de repente estás, un día pierdes, eres lo peor, y un día ganas, ya eres lo mejor del mundo. Pues, que nosotros siempre trabajamos para ganar, para darle satisfacciones a ellos, satisfacciones al club, a nosotros como equipo, y que tengan por seguro que, que todo lo que hacemos día a día es trabajar para, precisamente para eso, y, y tratamos de mejorar en absolutamente todos los aspectos, y que espero de verdad muy pronto poder tenerlos ahí, pues ya sea en el estadio, o en cantera, en donde sea, pero poder verlos, y poder sentir esa, esa gran apoyo, porque la verdad es que la afición de Puma, nos han, nos han apoyado muchísimo, también nos han apoyado muchísimo, y estoy muy agradecida con eso, han apoyado mucho a las niñas, nos siguen, pues tú como bien lo dijiste, ¿no?, el día del estadio de CEU estaba llenísimo, y, y la verdad es que, lo único que tengo son palabras de agradecimientos para ellos.